Yo soy competidor de peso ligero en el NFC, como voy a participar en el evento de Esparta. Bueno, hay que trabajar fuerza, hay que trabajar resistencia, hay que trabajar velocidad, el trabajo es muy completo porque fuera de que practiques un arte marcial tienes que hacer un entrenamiento alterno, como el trabajo de fuerza con pesas. Yo creo que de todos los peleadores sentimos algo de miedo al subirnos, quién nos espera arriba. Pues uno debe entrenar más o menos de 5 a 6 horas diarias. La verdad, pues yo ya llevo bastante experiencia y aún no he tenido muchas ganancias con esto. Estaba peleando y en plena pelea me dijeron un calambre en el muslo y uno como que no sabe a qué ponerle enfriados y mi madre, o sea, le queda la pierna en un móvil por un tiempo, entonces uno tiene que pensar rápido ahí en toda la adrenalina. Gracias. ¡Gracias a ver este vídeo, Not کا! . . Gracias por ver el video.